Vamos a tener nuestra clase de escuela dominicana No voy a predicar, no voy a predicar, vamos a tener una clase Así que voy a usar el formato abierto, de interacción, les voy a preguntar, ustedes me pueden preguntar En fin, vamos a hacer una clase y no una predicación, ¿listo? Y vamos a leer el Salmo número 3 Salmo número 3 Y comenzamos a leer donde dice Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo Ese es el título del Salmo en los escritos originales O sea que este Salmo tiene versículo 0 Este Salmo tiene versículo 0, versículo 1, versículo 2 El versículo 0 dice Salmo de David cuando huía de delante de su hijo Absalón ¿Está bien? ¿Lo entendimos? Entonces vamos a leer todos juntos A la voz de 3, el Salmo 3 Empezando por el versículo 0 ¿Listos? 1, 2, 3 Salmo de David cuando huía de delante de su hijo Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios Muchos son los que se levantan contra mí Muchos son los que dicen de mí No hay para él salvación en Dios Sela Mas tú Jehová Eres escudo alrededor de mí Mi gloria es que levanta mi cabeza Con mi voz clamé a Jehová Y él me respondió desde su monte santo Sela No me acosé en el domino Y desperté Porque Jehová me escuchaba No tendré a diez millares de gente Que te hicieran un siglo como a mí Levántate Jehová La salvación es de Jehová Sobre tu pueblo Sea En esta iglesia estamos convencidos Que Dios quiere que todos nosotros en su pueblo Tengamos una mente preparada para la aflicción Estamos convencidos del error de la teología de la prosperidad Que dice y hace propagandas en la televisión Las iglesias falsas de la prosperidad Dicen Pare de sufrir Nosotros estamos convencidos de lo contrario Que el mensaje de la palabra de Dios es Prepárese para sufrir Y creemos que para tal efecto El Señor en su palabra escrita Ha designado grandes porciones de la Biblia Para que todos nosotros los creyentes Tengamos una mente preparada para la aflicción Quiero preguntarles Ustedes pueden pensar en este momento En cuáles son algunas de esas grandes porciones de la Biblia Que Dios ha dejado allí Para que nosotros desarrollemos Y tengamos una mente preparada para la aflicción Pueden pensar en alguna Levante su mano Y dígala O dígala en voz alta Hermano Mario El libro de Job El libro de Job por ejemplo Si usa el micrófono para que los hermanos participen El libro de Job por ejemplo Hermano Mario Muy muy bien Que otra porción grande de la escritura Creen ustedes que fue dejada por el Espíritu Santo Para que nosotros tengamos una mente preparada para la aflicción Hermana Luzma Los salmos Los salmos Dentro de los salmos Si usted se pone a mirar con cuidado Va a encontrar que la gran mayoría de ellos O muchos de ellos Pueden ser llamados salmos de aflicción O como otros los han llamado salmos de lamentación Yo he estado estudiando con un renovado interés Este tema dentro de los salmos Y encuentro que casi el 80% de los salmos Pueden ser llamados salmos de aflicción Hermano Alejo El libro de Ruth Claro El libro de Ruth Es una mujer con una mente preparada para la aflicción Que libros del Nuevo Testamento podemos decir Son grandes porciones de la Biblia Que nos enseñan a tener una mente preparada para la aflicción Hermana Aymara Por aquí el hermano Napo está diciendo Apocalipsis Claro El libro de Apocalipsis El libro de Apocalipsis es para que los santos del primer siglo Y todos los santos del resto de la historia Estemos preparados para la aflicción Hermano Juan Filipenses Y podríamos decir otros ¿Qué tal Primera de Pedro? Primera de Pedro toda es una carta para la iglesia en la aflicción O Santiago ¿Qué tal Santiago? Santiago Santiago toda es una carta para que los creyentes sepamos Que debemos tener una mente preparada para la aflicción Entonces como hemos visto Dentro de los salmos también hay una gruesa porción de este libro Que quiere que nosotros tengamos una mente preparada para la aflicción Así que ese es el título que le he dado a mi clase en esta mañana Una mente preparada para la aflicción Vamos a mirar cuál es el tema del salmo 3 Ubicándonos en el contexto del pasado El contexto del salmo 3 está conectado directamente con el salmo 1 El salmo 1 habla de dos tipos de personas Los bienaventurados y los impíos Los bienaventurados y los malos La característica del bienaventurado es que él ama la ley del Señor Jehová El bienaventurado tiene una forma de vida Esa forma de vida es que él ama la ley de Jehová En su ley está su delicia Y en esa ley se deleita de día y de noche En el salmo 2 se nos muestra Que ese que ama la ley de Jehová También en el salmo 2 se nos muestra Honra al Hijo En el versículo 12 del salmo 2 La palabra honrar al Hijo También es traducida como besar al Hijo Entonces significa que el que ama la ley de Dios Ama al Hijo La característica pues de los bienaventurados Es que ellos tienen una vida que ama la ley de Dios Que ama al Hijo Pero en el salmo 3 nos encontramos con la realidad De la vida de los que aman al Hijo De los que aman la ley de Dios Que no es una vida sin aflicciones La realidad es que los que amamos la ley de Dios Salmo 1 Los que amamos al Hijo O besamos al Hijo Salmo 2 La realidad de nuestra vida es que eso No es una vida sin aflicciones Y en el resto de los salmos Se nos deja claro ese mensaje Vayan conmigo al salmo 34 En una señal ahí en el salmo 3 Para que regresemos rápido De vuelta al salmo 3 Pero vayan conmigo al salmo 34 Y vamos a leer todos juntos el versículo 19 Salmo 34, 19 A la voz de 3 Todos juntos Salmo 34, 19 1, 2, 3 Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas Venirará el robo Entonces el libro de los salmos Nos deja claro Que los que amamos la ley de Dios Los que besamos al Hijo de Dios Tenemos una vida con muchas aflicciones Así que el tema del salmo 3 El tema de nuestro salmo Y de muchos otros salmos Es la forma como los bienaventurados Los elegidos Los amados Los escogidos de Dios Tenemos una vida de deleite en Cristo Una vida de deleite en la ley de Dios Pero no sin aflicciones Y como tenemos que tener una mente preparada Para enfrentar esas aflicciones Y al tener una mente preparada Para enfrentar esas aflicciones Nosotros vamos a dar más gloria Al Hijo que amamos Reaccionando correctamente Ante esas aflicciones Y eso es lo que en el salmo 3 Se nos presenta Se nos presenta a David Enfrentando una terrible aflicción Una terrible aflicción La forma como el reacciona Ante la aflicción Y la forma como el triunfo Ante la aflicción Eso es lo que presenta el salmo Ese es el bosquejo De mi enseñanza esta mañana En el salmo 3 Nosotros vemos tres cosas A David enfrentando Una tremenda aflicción Ese es mi primer punto Mi primer punto es La realidad de la aflicción Entre los versículos 0 y 2 Tenemos la realidad de la aflicción Pero entre los versículos 3 y 4 Vemos la reacción de David Ante la aflicción La reacción ante la aflicción Y en tercer lugar vemos La victoria de David Sobre la aflicción Los versículos 5 al 8 Entonces son tres cosas La realidad de la aflicción Dos La reacción ante la aflicción Y tres La victoria sobre la aflicción Y esos tres puntos Configuran a su vez Los tres elementos esenciales Que debe tener Una mente preparada Para la aflicción ¿Cuáles son los tres elementos esenciales Que debe tener una mente preparada Para la aflicción? Uno La realidad de la aflicción Nos lleva a tener Anticipación Dos La reacción ante la aflicción Es la autopredicación Y tres La victoria sobre la aflicción Produce La victorización De nuestra alma Esa palabra victorización No es una palabra castiza No es una palabra de la Real Academia de la Lengua Es una palabra inventada Victorización significa Que la mente Está acostumbrada A vencer Que el corazón Está habituado A vencer Que el corazón Siempre espera la victoria Que el corazón Está seguro De la victoria Siempre la espera Eso es una mente victorizada Entonces una mente preparada Para la aflicción Tiene tres cosas Uno Anticipación Es decir No nos sorprende la aflicción Dos Autopredicación La reacción inmediata Ante la aflicción Es La autopredicación Y tres Victorización Es decir Siempre está seguro De que va a tener La victoria Veamos entonces En primer lugar La realidad De la aflicción En los versículos Cero Al dos Versículo cero Dice Salmo De David Cuando huía De delante De Absalón Su hijo Ese título Del salmo Nos da El contexto Del salmo Si conectamos El salmo Tres Con el salmo Uno ¿Quién es El bienaventurado Del salmo Uno En el salmo Tres Díganlo ¿Quién es El bienaventurado Del salmo Uno En el salmo Tres David ¿Y quién es El impío O el malo Del salmo Uno En el salmo Tres Absalón Entonces tenemos Lo mismo O sea Están conectados Hay una realidad Allí Que el bienaventurado Va a tener aflicción Y esa aflicción Muchas veces Va a venir De sus seres Más amados De sus seres Más queridos Entonces una de las Fuentes principales De aflicción Es De los seres Más amados Pero En este primer punto Que vemos La realidad De la aflicción El salmo Nos muestra Que no solamente David va a tener Aflicción De sus seres Más amados Y de paso Ustedes recuerdan Que esta aflicción Que le causa Absalón A David Es culpa De quien Obviamente Es culpa De Absalón Pero lo que Absalón Está haciendo Al rebelarse Contra su padre Es consecuencia De que Del pecado De David Así que Las aflicciones Nos vienen De adentro De la familia Pero también Nos vienen Como consecuencia De nuestro propio Pecado Por eso Nuestro señor Repetía Una y otra vez En el mundo Tendréis aflicción Eso implica Que debemos Tener una mente Preparada Para ella Que se anticipa La aflicción Pero no solamente La aflicción Que viene Por los problemas Con la familia Y por el propio Pecado nuestro Sino que Nuestro primer Punto El Espíritu Santo Nos muestra Que esas aflicciones Son muchas Y muy variadas Versículo 1 Dice Oh Jehová Y aquí es importante Notar que David Usa El nombre Jehová Que es el nombre Del Dios Del pacto Y ahora van a ver Lo importante Que es eso Oh Jehová Cuántos Se han Multiplicados Multiplicado Mil adversarios Muchos Son los Que se levantan Contra mí Muchos Son los Que dicen De mí No hay Para él Salvación En Dios Noten como Tres veces Da la idea De una gran cantidad Dice Mucho Se han Multiplicado Mis adversarios Cuántos Se han Multiplicado Muchos Son los Que se levantan Muchos Son los Que dicen Notan como La idea De multiplicidad De gran cantidad Está ahí presente Eso significa Que David Estaba pensando Que no solamente Tenía problemas Con su Hijo El Salón Problemas Que le habían Acarriado Su propio Pecado Sino que Tenía encima A los Filisteos Tenía encima A los Amonitas Tenía encima A su hijo Con el ejército Israel De Israel Contra él Y Pacaba De Justar Tenía su Propio Pecado Encima Trayéndole Terribles Consecuencias Entonces Son muchas Las fuentes De aflicción Porque tenemos Tantas fuentes De aflicción Tenemos que Tener una mente Que se anticipa A la aflicción Una mente Que sabe Que va A tener Aflicción David Recibe Entonces Una sentencia De parte De sus enemigos Vean conmigo La segunda parte El verso 2 No hay para él Salvación En Dios Como todos Sus enemigos Se han juntado Contra él Los que lo conocen Dicen Ahora sí Dios Lo ha desechado No hay para él Salvación En Dios La pregunta es Que David Comienza a hacerse En su mente Cuando oye Que sus enemigos Dicen eso Es posible Es posible Que Dios Me deseche Es posible Que Dios Me deseche Como desechó A Saúl Y ahí Comienza Una batalla En la mente De David La realidad De la aflicción Te pone En medio De la aflicción Y cuando Estás en medio De ella Comienza Una batalla En tu mente Dios ¿Será que tú Me has desechado? ¿Es posible Que tú Me deseches? David se decía Eso quizás Pensando en Saúl ¿Es posible Que tú Me has desechado Como desechaste A Saúl? Entonces La realidad De la aflicción Nos coloca En situaciones De aflicción Y produce En nuestra mente Una batalla A causa De la aflicción Y ahí Y eso nos conduce A nuestro segundo punto Nuestro segundo punto Es la reacción Ante la aflicción ¿Cuál debe ser Nuestra reacción? Cuando las dudas Vienen a nuestra mente Cuando creemos Que Dios Nos ha desechado Cuando estamos Tan abrumados Por todas Nuestras aflicciones Y hay momentos En que No tenemos aflicción Y de un momento A otro Todas se vienen juntas Una Otra 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 Con una metralleta Todas Entonces nos vemos Ante el paredón Y decimos Dios me ha desechado Dios me ha abandonado Dios no me ha Y eso comienza A producir en nosotros Falta de fe La crisis De nuestra fe Nosotros necesitamos Tener una mente Preparada Para la aflicción Que tenga Que tenga una reacción Correcta En el momento En que nuestra fe Está en crisis A punto De decaer Y ese es El segundo punto De nuestro pasado La reacción Ante la aflicción Y vamos a ver Que fue lo que hizo David En ese momento Y cual fue el resultado Que obtuvo Versículo 3 Dice Más tú Noten la palabra Más Él está Estableciéndose A sí mismo Un contraste Entre lo que le está sucediendo Y lo que viene a su mente Dice Más tú Jehová Y noten la palabra Jehová otra vez Es muy importante El nombre De Dios Que David usa aquí Jehová es el nombre Del Dios de pacto Es el nombre Del Dios De pacto Dice Más tú Jehová Eres escudo Alrededor de mí Mi gloria Y el que levanta Mi cabeza Con mi voz Clamé a Jehová Y él me respondió Desde su monte Santo En medio Del fragor De la aflicción Ante la realidad De la aflicción La crisis Demuestra fe David Hace dos cosas Uno Se predica A sí mismo Dos Hora A Jehová Uno Se predica A sí mismo Dos Hora A Jehová Una mente Preparada Para la aflicción Tiene Anticipación Y tiene Autopredicación Es absolutamente Indispensable Que nosotros Desarrollemos El impulso Instintivo De la autopredicación De la autopredicación En esos tres segundos Ya los tejidos De la manito Están super quemados Dios puso Un reflejo Automático Él no necesita Procesar la información Cuando la temperatura De la piel Está por encima De lo que la piel Normalmente Debe tolerar Un impulso Nervioso Viaja Desde el lugar Donde Donde se siente El calor A la médula Espinal Y devuelve Una reacción Refleja Que contrae Los músculos De la mano Sin que el niño Piense Y retira La mano Sin pensar Se llama Una respuesta Automática Un instinto Una respuesta Instintiva Un reflejo Automático Los cristianos Que tienen Una mente Preparada Para la aflicción Tienen una Respuesta Automática En medio De la aflicción Y esa respuesta Automática Es la autopredicación La autopredicación El cristiano Que no tiene La respuesta De la autopredicación Escucha La voz De sus enemigos Que le dicen No hay para él Salvación en Dios Y empieza A darle vuelta A esa frase No hay para él Salvación en Dios Dios no me ama Dios me ha abandonado Dios me está castigando Porque soy demasiado malo Y comienza A descender Y a descender Y a descender En medio de la aflicción E incluso La tristeza De la aflicción Se puede convertir En depresión Pero el creyente Que tiene una mente Preparada Para la aflicción Hace todo lo contrario Cuando viene La respuesta Natural Y la palabra Y la palabra Y la palabra de sus enemigos No hay para él Salvación en Dios Él empieza a hacer Todo lo contrario De una manera Automática Se autopredica A sí mismo Que Dios me ha abandonado Que no hay para él Salvación en Dios No Jehová Dios de pacto Yo tengo un pacto Contigo Tú tienes un pacto Conmigo Tú no me puedes Desechar Como desechaste a Saúl Porque dijiste Que mi casa Estaría delante de ti Para siempre Mas tú Jehová Eres escudo Tú estás No solamente A mi frente Tú estás A mi lado derecho A mi lado izquierdo Tú estás Arriba y abajo de mí Tú eres escudo Alrededor de mí Tú eres mi gloria Mi gloria No es el rey de Israel Si yo fuera Despojado Del trono de Israel Si mi hijo Llegara a quitarme El trono de Israel Mi gloria No es el trono de Israel Mi gloria Es Jehová Y comienza a ascender Amén ¿Entiendes? Eso se llama Autopredicación La autopredicación El creyente Que tiene Una mente Preparada Para la ficción Se predica A sí mismo Y después De predicarse A sí mismo El tiempo suficiente Como decía Ahora el pastor Arocha Cuando Dios Anda a su alma Y le dice Yo soy Tu salvación Aquí David Escuchó la voz De Dios En su corazón Que le dijo Yo soy Tu salvación Cuando ya tiene En su mente La cantidad De información Veraz De Dios Que lo hace Sentir seguro En paz En paz Clama al Señor Le dice Líbrame Porque tú tienes Un pacto Conmigo Líbrame Porque tú eres Mi gloria Dice el verso 4 Con mi voz Clamé Y de nuevo Repite A Jehová A Jehová Al que tiene Un pacto Conmigo Él no puede Fallar En su pacto Y él Me respondió Desde su monte Santo Entonces ¿Qué cosas hace? Un creyente Que tiene una mente Preparada Para la aflicción Cuando está En una aflicción O en muchas Aflicciones Él hace dos cosas Se autopredica Y ora Se autopredica Y ora David En este salmo Lo hizo Perfectamente Este salmo Es un ejemplo De cómo se hace Pero la pregunta es ¿Será que David Siempre lo hizo así? ¿Será que a él Siempre le fue bien En la autopredicación? ¿Qué creen ustedes? Alguno de ustedes Puede recordar Un salmo En el cual David No Da estas expresiones De seguridad Y es eficiente Y no es eficiente En la autopredicación Como hizo acá Alguno de ustedes Puede recordar Un salmo Donde David En vez de decir Tú eres escudo Alrededor de mí Dice Dios mío Me has desamparado ¿Pueden recordar Algún salmo? El salmo 22 Por ejemplo ¿Recuerdan el salmo 22 1 y 2? Vayamos allá Vayamos allá Recordando Que no siempre El rey David Fue un buen ejemplo De un hombre Con una mente Preparada Para la aflicción Él tuvo momentos Muy malos En los cuales No reaccionó bien Incluso Un momento En que se sintió Loco Usó tretas Para Para enfrentar La aflicción No hizo Lo que debía de hacer Salmo 22 Versos 1 y 2 Todos bien sabemos Que este es un salmo Mesiánico Que estas son Las palabras de Jesucristo En la boca de David Pero no olviden Que este pasaje Tiene un contexto histórico Que esto lo vivió David Estas son palabras De David Si bien son palabras Del Mesías Son palabras También de David Salmo 22 Dios mío Dios mío Porque me has desamparado Parece que estaba creyendo Sus enemigos Cuando decían No hay salvación En Dios Para él Porque estas tan lejos De mi salvación En vez de decir Mastuve o bares Escudo alrededor de mí Que digo aquí Estas muy lejos De mi salvación Y de las palabras De mi clamor En vez de decir Como en el 4 Que él escuchó Mi clamor Aquí dice Estas muy lejos De escuchar mi clamor Verso 2 Dios mío Clamo de hoy No respondes Y de noche No hay para mí Reposo Entonces veamos que David no siempre fue Un buen ejemplo De un hombre Con una mente Preparada para la visión Pero en otras ocasiones Como en el Salmo 3 Si lo fue Y se convierte En un modelo Para Para nosotros En otras ocasiones Hay otros Salmos Y espero que ustedes Puedan ver esto ahora Con un renovado interés En el libro De los Salmos En otros Salmos Él Enfrenta la aflicción Y al principio No reacciona bien Con autopredicación Y de pronto Se ve a sí mismo En ese estado De desesperación Y comienza a predicarse A sí mismo Y se dice a sí mismo ¿Por qué te abates? Oh mamiga Y te turbas Dentro de mí Se da cuenta Que no está haciendo La tarea Y se habla a sí mismo Y se predica a sí mismo Y dice ¿Por qué te abates? Eres alma mía Y te turbas Dentro de mí Espera en Dios Porque aún Ella la va Entonces Él se convierte Para nosotros En el ejemplo De un hombre Preparado para la aflicción Con una mente Preparada para la aflicción Que está en proceso De entrenamiento Que unas veces Lo hace muy bien Y que otras veces Falla Pero al momento En que se da cuenta De su falla Corrige Y de nuevo restaura Y vuelve a lograr Lo que debe lograr Una mente preparada Para la aflicción Que es la victoria Veamos lo que produce Cuando ya el creyente Entiende Que Dios quiere Que tú tengas Una mente preparada Para la aflicción Y estás entrenado En ello Y ya sabes Que lo tienes que hacer Y lo estás Practicando constantemente Y esto se convierte Para ti En un hábito Esto se convierte Para ti En un Como decía El pastor Arrocha En un círculo virtuoso Que es lo que produce En un creyente Que tiene una mente Preparada para la aflicción Veamos el Salmo 84 Versos 5 al 7 Salmo 84 5 al 7 Yo espero Que con este mensaje Ustedes vean El libro de los Salmos Con un renovado interés En este tema Una mente preparada Para la aflicción Salmo 84 Del 5 al 7 Miren ya Al hombre Habituado El hombre maduro Que tiene una mente Preparada para la aflicción Dice Bienaventurado el hombre Que tiene en ti Sus fuerzas En cuyo corazón Miren En cuyo corazón Están firmes ahí Fuertes Lo que decía El pastor Arrocha Convicción En el corazón Me gustó mucho La definición que él dio Convicción es cuando Hay una verdad de Dios Te domina por completo Eso es convicción Dice En cuyo corazón Están tus Caminos Miren lo que hace Atravesando El valle de lágrimas Que Lo cambian en fuente Vamos a leerlo todos juntos Versos 5 y 6 1 2 y 3 Bienaventurado el hombre Que tiene en ti Sus fuerzas En cuyo corazón Están tus caminos Atravesando el valle De lágrimas Lo cambian en fuente Lo cambian en fuente Cuando la lluvia Llena los estanques Irán de poder En poder Verán a Dios En cielo ¿Cuánto dicen amén? Amén Eso es una mente Preparada para la aflicción En el salmo 3 David lo hace bien En el salmo 22 David lo hace mal Unas veces bien Otras veces mal Pero al final El producto de saber Que necesitamos Tener esto Y de buscarlo Y de orar por ello Y de ejercitarnos Va a producir En esto Va a producir Esto En nosotros Entonces ustedes Deben ya tener claros Cuál debe ser El contenido De la autopredicación ¿Qué es lo que me debo Autopredicar Cuando estoy En una aflicción? Primero Debo tener la reacción Automática De autopredicarme Pero ¿Cuál debe ser El contenido De la autopredicación? Bueno El Espíritu Santo Como vimos hoy Se va a encargar De producir en ustedes Una atracción Particular A ciertos versículos De la Biblia En la iglesia De Pastora Rocha Los llaman Versículos espada El Espíritu Santo Va a poner en nosotros Ciertos versículos espadas Que yo tengo que traer A mi mente Automáticamente Y autopredicarlos Y esos versículos espada A veces Hablan de Dios Para yo Autopredicarme A mi mismo Eficientemente Necesito Conocer a Dios Necesito Lo que se llama Teología propia Mientras Más yo conozco La grandeza De Dios Cuando me predico A mi mismo Me tengo que predicar A mi mismo Cuán grande Dios Y cuando Dios Es grande En mi corazón Con convicción El problema Se ve así De pequeño O sea que El contenido De la autopredicación En primer lugar Es la grandeza De Dios Pero en segundo lugar Son las promesas De Dios Miren yo he estado Mirando de nuevo Por todos los salmos Y he encontrado Que David Manejaba Las promesas De Dios Con mucha propiedad Lo encuentro manejando Las promesas De Dios En el 37 En el 50 En el 53 En el 55 En el 84 Él se predica Primero La grandeza De Dios El pacto Que él tiene Con Dios Y luego Las promesas Y entonces Cuando usted Se está autopredicando Esas promesas Comienzan a producir En usted Paz 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 Ustedes recordan Lo que dice Isaías 26 3 Vayamos allá Por favor Isaías 26 3 Isaías 26 3 Isaías 26 3 Vamos a leerlo Todos juntos A la voz de 3 Y este pasaje Sería bueno Guardar en la memoria Para siempre Isaías 26 3 A la voz de 3 1 2 Y 3 Tú guardarás En completa paz Aquel cuyo pensamiento En ti persevera Porque ha confiado En ti Otra vez Pero Solo las mujeres Listo 1 2 Y 3 Tú guardarás En completa paz Aquel cuyo pensamiento En ti persevera Porque el día Ha confiado Hermanas ¿Cómo es que se vence El miedo? ¿Cómo es que tenemos Victoria Sobre nuestras aflicciones? Autopredicándonos Tú guardarás En que ¿Cuál es el producto De la autopredicación? Completa Paz Entonces Es posible Es posible Es posible Lograr paz El Nuevo Testamento Nos hace este desafío La paz La paz de Dios Que sobrepasa El entendimiento humano Guardará Vuestros pensamientos Y vuestros corazones En Cristo Jesús Hermano ¿Es tu hábito Obtener La paz Que sobrepasa El entendimiento humano En tu vida? Eso es Una mente Preparada Para la aflicción Una mente Preparada Para la aflicción Puede llegar A esa paz Por medio De la Anticipación Es decir No le sorprende La aflicción Como dice El apóstol Pedro Amados No sorprendáis Del fuego De la prueba Que os ha sobrevenido Como si Cosa extraña Alguna Osa Montesicia Una mente Preparada Para la aflicción Tiene Anticipación Tiene Autopredicación Y tiene Victoria Y ese es Nuestro tercer punto Nuestro tercer punto Es la Victorización Es decir La reacción Produce La victoria Pues vamos al Salmo 3 Pero esa victoria No debe ser Circunstancial La victoria Debe ser Una convicción Permanente Otra vez La explicación Del pastor Es un dominio Absoluto De mi corazón De que yo soy Un hijo de victoria Y como les he dicho Antes Esta no es La actitud positiva De Jorge Duque Linares Aquí hay un Hay un motivador De que dedican Actitud positiva Muy famoso En la televisión Que se llama Jorge Duque Linares Entonces Lo sacan por la Actitud positiva Y ese es Y lo contrata El ejército Lo contrata La provincia Es famosísimo Esto no es La actitud positiva De Jorge Duque Linares Ni tampoco La metafísica De Colimentes No, no, no Aquí hay de por medio Algo mucho más grande Es la obra Del Dios Todopoderoso En la cruz En mi favor Y que tiene Un pacto Conmigo No es una cosa Creada en el aire La actitud positiva Es una fantasía Ilusoria La metafísica Es una fantasía Ilusoria No La victoria Para nosotros Los creyentes Es tan real Como que Dios Es victorioso No es otra cosa Sino eso Si Él es victorioso Yo soy victorioso Y eso es lo que Llamamos Victorización Entonces Como resultado Como resultado De la autopredicación Y la oración Yo ahora no tengo tiempo De hablar sobre la oración Pero usted sabe Lo importante Que es la oración Pero ¿Cuál es el resultado De autopredicarme? De en vez de ir hacia abajo Yo voluntariamente Y automáticamente Ir hacia arriba ¿Cuál es el resultado? El resultado Es la victoria Da conmigo el verso 5 Este versículo Este versículo Bien Este versículo Lo sabemos muchos De memoria Y se lo hemos enseñado A los niños Para que lo reciten Antes de acostarse Yo espero que El Espíritu Santo Hoy les dé una nueva idea Sobre que esto No fue escrito Para que nos acostemos Todas las noches Pensando en ello Como una forma De obtener sueño No, esto es pausado Cuando estamos despiertos Para poder dormir Verso 5 Vamos a leerlo Todos Todos El 5 y el 6 A la voz de 3 1 2 Y 3 Yo me acosté Y dormí Y desperté Porque Jehová Mi sustentado No temeré A diez millares De gente Que pusiera El sitio Contra mí Imagínense La situación De David Están en una Cueva Escondidos Como ratas Una minúscula Parte del ejército De Israel Que es fiel A David Y cuando la mayor Parte Están en Israel Usando los mejores Guerreros Y los más sabios Consejeros Para diseñar Una estrategia Para venir Matar a David Y a toda su gente ¿Usted va a dormir Esa noche? Es más Si usted estuviera Al lado de David Estaría diciéndole Rey ¿Qué vamos a hacer? Y David dice Pues vámonos a dormir Eso es lo que vamos a hacer ¿Pero cómo? ¿Tú puedes dormir? Sí Yo puedo dormir ¿Por qué? Porque ya tengo La victoria El Señor me la dio En mi corazón La victorización La victoria Es en primer lugar Una victoria interna Es una seguridad interior Miren Esa paz Que sobrepasa El entendimiento Está en el versículo 5 Esa paz Fue la que le permitió A David Dormir Yo me acosté Y dormí Y desperté Me levanté Bien al otro día ¿Por qué? Porque el Señor Me sustentaba La victoria Consiste en que La autopredicación Me convence De que yo tendré La victoria A veces nosotros No sabemos Cómo vendrá La victoria Pero que vendrá La victoria Y eso es lo que Tenemos que estar Seguros Pastor Es que Yo estaba Viviendo una enfermedad O dice alguien Yo conocí a alguien Que estaba Viviendo una enfermedad Muy grave Y oramos Y le pedimos al Señor Que le diera la victoria Y se murió Pues que esa Nuestra fue la victoria Señor le dio La victoria Llevándolo A un lugar Donde no va a tener Que luchar más Con el pecado Y la enfermedad Ni al dolor Que más victoria Que esa Entonces uno no sabe Cómo es la victoria La victoria Es segura Entonces la victoria Del alma Es primero Una seguridad Absoluta Que le permite Tener paz Y David No solamente La tiene Como algo En su interior Una victoria Interna Sino que él está seguro Que la victoria Externa Vendrá Es decir Que Dios Lo va a librar Del ejército De su hijo Y de la muerte De los que le acechan Verso 7 Levántate Jehová Sálvame Dios mío Porque tú heriste A todos No tenés expresión A todos Compárenla Cuando comenzó Ahora en el salmo Dijo muchos Muchos Significaba que Una larga Lista ¿Verdad? Y ahora Cuando ahora Viene victoria Dice que la victoria Del Señor Será sobre todos Dice Porque tú heriste A todos Mis enemigos En la mejilla Los dientes De los perversos Quebrantaste Y llama la atención Que él lo dice En pasado Uno se podría Poner a pensar Bueno Tal vez está Recordando Otra liberación Que Dios le dio En el pasado Pero no Él está declarando La victoria Sobre la situación Que estaba viviendo En ese momento Y lo hace De una manera Muy particular David se imagina A Dios Como un Puflista Como un Boxeador Como un Luchador En una lucha Cuerpo a cuerpo Dios luchando Cuerpo a cuerpo Con todos Sus enemigos Y el puño De Dios Se pone sobre La mejilla De cada uno De sus enemigos En la mejilla Está el maxilar Superior Cargado obviamente Con todos los dientes De la arcada dentaria Superior Y que sucede Cuando el puño De Dios Se siembra Sobre el maxilar Superior De un individuo O que Todos los dientes Salen volando Y eso que significa Una herida mortal Una herida Que lo saca Inmediatamente De la batalla A cualquiera De sus enemigos David se dio cuenta De que eso Iba a ocurrir En esa situación Difícil Y por eso Sabía que Ella tenía La victoria Y por eso Termina declarando En el versículo 8 La salvación Es de Jehová Dios le dijo Esto a David Dios Espíritu Santo Le dijo esto a David Como decía el pastor Se lo dijo A su corazón Si no se lo hubiera dicho No hubiera podido Dormir esa noche Y luego David va mucho más allá Dice Y todo esto Que ha sucedido Será una bendición Para tu pueblo Por eso siempre Tenemos la victoria Que cosa puede ser Más desastrosa David y su reino Están en una guerra civil Su hijo está a punto De matarlo Y de quitarle el trono Y él dice Esto va a ser Para bendición Al pueblo Y él dice Sobre tu pueblo Sea tu bendición ¿No les parece Que es un hombre Lleno de victoria? Que sabe que va a tener La victoria Y que la victoria No lo va a alcanzar Solamente a él Sino que esto será De bendición Para todo el pueblo David era un hombre Que sabía Que por lo que Dios Hacía por él En el pacto Él era más que venciador Este es el contenido Del salmo Tres cosas La realidad De la aflicción Que me lleva A la anticipación La reacción Ante la aflicción Que me lleva A la autopredicación Y la victoria Sobre la aflicción Que me lleva A la victoria Pero falta algo Muy importante En esta exposición Y es Pastor Queremos ver a Cristo En el salmo tres ¿O no? Queremos ver a Cristo En el salmo tres ¿Dónde está Cristo En el salmo tres? A ver Los estudiantes La semana pasada Tuvieron un profesor Un americano Experto Que les enseñó A ver a Cristo En todo tipo De pasaje Del antiguo testamento A ver Yo quiero que Alguno de ellos De los estudiantes De la academia Le pongo diez Al mirado Por todo el resto Del semestre Que me muestre Dónde está Cristo En este pasaje A ver ¿Quién quiere A más ese diez Para todo el resto Del semestre? ¿Dónde está Cristo En el salmo tres? A ver Los estudiantes ¿Dónde está Cristo En el salmo tres? En el versículo Cero David Cristo está En el versículo cero ¿Cómo comienza El versículo cero? Salmo de David Pregunto ¿Quién es David? Es un giro De Jehová ¿Y qué es David Como un giro De Jehová? Ahora si los estudiantes No me hagan quedar mal Un tipo De Cristo Así que Todo lo que David Vive Como tipo De Cristo Es lo que Cristo Iba a vivir ¿Y qué es lo que David Vivió? Vivió La persecución Más horrenda De todos Sus enemigos ¿Y quién lo estaba Persiguiendo en particular En este salmo? Su propia Familia ¿No les habla A ustedes eso Del Señor Jesús Siendo Perseguido Para ser Muerto Por su propia Por su propia Familia Por su propio Pueblo Por su propia Nación Por los que Él como Dios Se encontró Como hijo Israel es el hijo De Dios El hijo Nacional de Dios No estaba el hijo Nacional de Dios Queriendo también Matar a su rey ¿Vieron a Cristo En el salmo 3? Así que el salmo 3 Pudo haber sido Perfectamente Orado Cantado Y recitado Por nuestro Señor Jesús Muchos son Los que se levantan Contra mí Muchos son Los que dicen De mí Sálvate a ti mismo Si puedes Y sálvanos A nosotros No hay para él Salvación Y en Hebreos Capítulo 5 Se nos dice Que él fue oído En medio de su clamor Y de su angustia A causa de qué De su temor Reverente El salmo 3 Habla de Cristo Es un salmo escrito Por Cristo Y es escrito Para Cristo Y que habla De la vida de Cristo Y a ese mismo Cristo Se le dijo Ninguna arma Contra ti Por nada Contra ti Prosperará El salmo 3 Es el salmo De las victorias De Cristo ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos visto En esta mañana? ¿Qué hemos aprendido hoy? Primero Que el Espíritu Santo Quiere que todos Los creyentes Tengamos una mente Preparada para la misión Y para eso Nos ha dado Grandes porciones De la Biblia Que crean los salmos Segundo Que una mente Preparada para la aflicción Tiene tres cosas Anticipación Autopredicación Y victorización Y tercero Que en esta vida Tendremos muchas aflicciones Pero A través de ellas Seremos entrenados Para que podamos Tener una mente Preparada para la aflicción Y como dice el salmo 84 Del 5 al 7 Hasta que podamos Atravesando el valle De lágrimas Cambiarlo en fuente Ir de poder en poder Hasta ver la gloria De Dios En su ¿Cuáles son las aplicaciones Prácticas De este salmo? ¿Alguno de ustedes Aquí tiene un hijo rebelde Que no quiere sujetarse Al Señor Y que si pudiera Le sacaba los ojos A usted? ¿Alguno de ustedes Señor de su casa Amo de su casa Rey de su casa Tiene Un salón en su casa? Este salmo es escrito Para usted O una mujer Un varón O una mujer rebelde ¿Alguno de ustedes Tiene una esposa Rebelde Que no se quiere sujetar Al Señor? ¿O una esposa Que tiene un esposo Rebelde Que no quiere Seguir a Cristo? Este salmo Fue escrito Para usted ¿Alguno de ustedes Recibe una gran oposición En su casa Y sus padres Son sus peores enemigos Como dice el Señor Jesucristo Los enemigos De los hombres Serán los de su casa? Este salmo Fue escrito Para usted ¿Y para qué? Para enseñarle Que a través de eso Dios está formando En usted ¿Qué? Una mente Preparada Para la Afición Y usted debe Aceptar la realidad De la ficción Debe aprender A autopredicarse En medio de la ficción Y debe llegar A tener Una mente Segura de la victoria Ante toda la ficción Y cuando usted Y cuando usted tenga Una mente Segura de la victoria Ante toda la ficción Créame Está cercana A su partida De este mundo Cuando tengamos Una mente Preparada Para la aflicción Estaremos listos Para salir De este mundo De aflicción Eso es lo que Dios está haciendo A través de esas Aflicciones Particulares Y si no es Un hijo rebelde Pueden ser Muchas otras cosas Que están Sobre usted Para entrenarlo Para formarlo Para hacerlo Un creyente Que tiene Una mente Preparada Para la aflicción Ahora es necesario Que usted Se examine A sí mismo ¿Tiene usted Anticipación? O usted es De los que Cuando le viene La aflicción Reacciona Con histeria Y pánico ¿Tiene usted Anticipación? ¿Tiene usted Autopredicación? ¿Ya tiene El hábito De la autopredicación? ¿Se interesa Por conocer La grandeza de Dios? ¿Se interesa Por conocer Las promesas De Dios? ¿En la autopredicación Usted recuerda Que en el pasado Él ya lo Aduló? ¿En la autopredicación Usted recuerda Lo que tendrá En el futuro E incluso Como David David oraba Precatoriamente Es decir Él veía En el futuro La destrucción De sus enemigos ¿Tiene usted Esa capacidad De autopredicarse Como un buen Repertorio De teología propia De promesas De hechos Del pasado De gloria Del futuro Y está seguro De la destrucción De sus enemigos Cultiva eso En usted Su mente Está dominada Por eso Si no lo tiene Lo que está viviendo Ahora en su ambición Es para que lo tenga Y para que usted entienda Que si usted Está unido A Cristo Y Cristo Es ese vencedor Que nos da La victoria En todo Usted también Será Señor Señor Gracias por el Salmo 3 Hoy nos das Una visión Renovada De este precioso Salmo Y nos colocas De nuevo Ante ese Dejero Ineludible Que tenemos De desarrollar Una mente Preparada Para la evolución Te pedimos Por todas Las iglesias De Jesucristo Algunas De ellas Están llenas Muchas Tienen falsos Cristianos Pero en ellas Hay muchos Verdaderos Cristianos Que están Engañados Con la teología De la prosperidad Que no entienden Que tú quieres Que tú quieres Que nosotros Tengamos una mente Preparada Para la evolución Te pedimos Por esas iglesias Y te pedimos Por nuestros hermanos Que están allí Para que sean Sacados del engaño Y vengan Al verdadero evangelio Que entiendan El verdadero plan De Dios Para nosotros De formarnos A la imagen De Cristo El vencedor Usando muchas aflicciones Y que podamos entender Cuál es la forma Como tú Pegas A través De estas aflicciones Que podamos llevar A nuestras vidas La convicción De lo que necesitamos Anticipación Autopredicación Y victorización Ayúdanos a crecer en esto Produce en nosotros Convicción Ayúdanos a los hermanos Que hoy están luchando Con un absalón En su casa O con una mujer Debe de una hija Debe de O una esposa Debe de un esposo Debe de O unos padres Que se oponen Y son sus peores enemigos Por ser de Cristo Ayúdanos a los que están Abrumados Con muchas aflicciones Ayúdanos a reaccionar Correctamente Y que hoy mismo Encuentren la paz Que sobrepasa El entendimiento humano Y puedan disfrutarlo El resto de este día Y el resto De estas Se ve uno aquí Que no conoce Al Señor Jesucristo Permite que la predicación Del Evangelio Lo lleve a Jesús Y sea libre Para que también Pueda enfrentar Un mundo de aflicción Y anhele El mundo por venir Que será completamente libre De todo dolor Chismas gracias Padre Ahora te pedimos Que nos ayudes A responder las preguntas Que pueden surgir De nuestra predicación Y de la paz Que lo pedimos En el nombre Amén